Bueno, ¿Leo? Pregunta de la aventura. Soy un poco cobarde, soy un poco conservador. No sé a qué tipo de aventuras te refieres. Cualquiera. Si te refieres a tirarme por una soga o hacer parapente. No, aventuras así de viaje a otros lugares. Bueno, ya digo, pero sí, depende cómo sea esa aventura. Si te refieres a tirarme... Si es irme con una mochila y ir a descubrir... No, la verdad es que prefiero saber a dónde voy y tener reservado el hostal, ¿no? O sea, soy un poco ya conservador en ese sentido. O sea que... Pero, ¿te gusta la supervivencia o preferís...? No, yo prefiero llevar mi tartera con la comida, con el sándwich o con lo que sea. Con la tachita. Exactamente, sí, prefiero eso, sí. ¿Qué prefieres, la naturaleza o la ciudad? ¡Ay, qué pregunta más difícil! ¿Qué pregunta más difícil? Digamos que la mitad del día en la naturaleza y la mitad del día en la ciudad. O medio año en la naturaleza y medio año en la ciudad. Yo soy de Madrid y vivir de pequeño y de joven en Madrid, por consiguiente, me gusta mucho la ciudad. Y me siento muy a gusto en una ciudad. Pero luego también reconozco que me gusta mucho el campo y de hecho yo ahora mismo vivo en el campo. ¿A quién no le gusta el campo? ¿Qué clase de deporte le gusta? Ah, bueno, yo he jugado cuando era joven, he jugado a fútbol y he jugado a hockey sobre hierba, sobre pasto. Y luego ya más mayor he hecho, he corrido, he llegado a correr maratones, aquí donde me ves, y natación. Y ahora lo único que hago es natación. ¿Consideras que en tu país se habla mucho de política o no tanto? Yo creo que no se habla tanto de política. Solo los políticos, o en mi caso los profesores como yo, hablan de política. No creo que se hable mucho, que la política sea un tema de conversación constante. Ahora por la crisis económica, quizás un poco más, pero se habla más de economía que de política. Una pregunta, si, ¿te has dado a los niños? ¿Cómo? ¿Te has dado a los niños? Pues ahora sí, ahora me estoy dando cuenta que sí. Hacía tiempo que no estaba con niños y ahora me he dado cuenta que sí, que me agraba. Bueno, yo tengo la última pregunta. A ver. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Sí. Más que a su última instancia, sí. A ver, venga. ¿En España hay algún equipo que le guste? Sí, al Real Madrid, claro. Por supuesto. Bueno, si tuviera un sueño para tu país, ¿cuál sería? Un sueño para mi país. O sea, algo que cambiar o... ¿Qué te gusta? Yo, el principal sueño es una combinación en el que se diera un escenario de igualdad y solidaridad. Mira, dos palabras... ¡Gracias! Bueno, vamos a despedirlo entonces a Manuel y le vamos a agradecer muchísimo. Le voy a dar un minuto o dos para que le damos directo a la gente que nos está escuchando. Son muchos chicos, muchos papis, muchos grandes que nos están escuchando del otro lado y que les digan lo que te parezca acorde al momento como para cerrar esta nota. Ya agradeciéndote de antemano. No, yo los agradezco esta amabilísima invitación que lo he pasado muy bien. Yo animaros a todos los que estéis aquí y a los que nos estén escuchando que sigan siendo arrebatados. Creo que es una palabra preciosa. Es una palabra que hay que recuperar. Me ha encantado además volverla a escuchar. El arrebato tiene que ver con libertad, con impulso, con pasión, pero dejándose mover en un ámbito o en un carril guiado por la razón. Es decir, el arrebato no significa locura, sino significa eso, significa pasión y significa libertad. Entonces, apostar por el arrebato. Está diciendo que somos geniales chicos. Así es. Bueno, vamos a pedirle un aplauso a Manuel entonces. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir a otro temita y después volvemos. Ahí nos despedimos nosotros. Manuel, muchísimas gracias. No hay que ir. Y ya la espero dentro de muy poco. Muy bien, pues yo me voy a mi trabajo. Sí, me voy a mi trabajo. Sí, me voy a mi trabajo. Sí, me voy a mi trabajo. Y ya la espero. No hay que ir. Gracias por ver el video.